¿Y qué quieres que te diga? Tú no tienes que decir nada. El único que te tiene que pedir perdón aquí soy yo. No sé ni siquiera por qué te hablé así. ¡Ah, David, no sigas! Yo en verdad no quiero que sigas confundiéndome. Mejor ve, perdona a Tina y vuelvan a ser novios. ¿Y tú vas a volver con Rocco? No, yo no quiero tener novio. Lo único que quiero es ganar la partida de los sports. Y eso es en lo único que me voy a enfocar.